¡Hola amigos! Bienvenidos a PAUNA INDOOR. En el vídeo de hoy vamos a hacer el remodelaje del aquario 240 litros, como os prometí en el PAUNA BLOB, y vamos a hacer un proyecto de aqua scaping. Tenía varias ideas, pero no tengo una idea clara todavía de cómo vamos a hacer este acuario. Así que tengo esas ideas, y sobre la marcha voy a ir viendo cuál me encaja más, así que a lo mejor no os puedo decir ya cómo va a ser, pero lo vais a ir viendo cómo lo hago. Tenía pensado trabajar las dos alturas, ya que he visto vídeos de algunos acuarios así que me han gustado mucho, y tengo la idea de intentar hacer una cueva, o puede que un efecto camino que va alejándose para dar profundidad, y separar una zona de plantas y otra de nado para los peces, que quede más vacía. Mezclando también los distintos sustratos por separado de una zona con arena y otra con la grava donde van a ir las plantas. Así que nada, os dejo las últimas imágenes de mi acuario tal y como está ahora, y acto seguido pasamos a cómo montamos el nuevo acuario. ¡Vamos allá! Ahí tenéis el acuario tal y como está actualmente. Como veis, ya le había quitado ayer un poquito de agua para no tardar tanto hoy, ya que lo voy a vaciar entero. Voy a dejar el filtro con el agua que tiene, porque el filtro ya está ciclado, pero le quiero cambiar todo este agua, hacerle un gran cambio, y el agua va a ser nueva. Ya con las bacterias del filtro y además ese agua que tiene del acuario, más otro poquito que es donde voy a meter a los peces, ya me parece suficiente. Normalmente no hago cambios de agua tan grandes, pero esta vez, aprovechando que voy a hacer este remodelaje, lo voy a hacer. Como veis, aquí tenía una zona en el centro, con grava, donde estaban todas las plantas, que se convirtió un poco como en una especie de bosque. Aquí tenía la zona de sombra, donde había arena, con la planta flotante, no había ninguna planta debajo, y aquí tenía unas rocas y un tronco en el que estaban enraizadas la nubia y algunos helechos. En ese acuario de ahí voy a meter a los peces, a casi todos, los guppies, los borrachitos y demás, y en este otro de aquí, pequeñito, voy a meter al labio bicolor, a las coridoras y al ancistrus. Mientras tanto, solo temporal, mientras remodelo el acuario. ¿Por qué así? Porque quiero que estén repartidos para que tengan espacio, y en ese otro acuario voy a poner a los que pueden ser un poco más conflictivos, sobre todo en espacios reducidos, como es el labio bicolor. Sé que las coridoras son rápidas y que no van a andar molestando, y el ancistrus, aparte de ser tranquilo también, es un pez que está acorazado, que es más resistente y que va a plantar cara al labio si el labio se pusiera nervioso. Entonces, lo quiero separar de los guppies y borrachitos, etc., porque son peces más nerviosos y que podrían sufrir ataques por parte del labio. En este caldero de aquí, voy a meter la grava, aquí más pequeñito voy a meter la arena, y en ese caldero azul, es donde tengo las cosas para sacar el agua, sifonar y demás, ahí dentro voy a meter las plantas, mientras tanto. Y con este barreño, voy a ir sacando el agua. Ahí podéis ver que ya he sacado los peces, el acuario ya he vaciado más de la mitad, y he quitado todos los troncos y plantas, así como las rocas grandes y esas zonas que tenía de separación, que las voy a quitar ahora. Los peces los tengo aquí, como os dije, el labio, el ancistrus y las corridoas están en ese más pequeñito, y aquí están todos los guppies, la molly, borrachitos y los requines, que son los que más me han costado coger. Y aquí tengo, que me acaban de llegar, un caracol planorbis y un cebra, que están aclimatándose ahí de momento, y os los enseñaré en el acuario. Aquí tengo el tronco con plantas enraizadas, las rocas que tenían plantas enraizadas, ahí están las rocas grandes que voy a colocar, y aquí tengo las plantas, que son las que tenía, y además tengo unas cuantas que he pedido a acuario plantado, que me han llegado muy bien, me han mandado esta plantita de regalo, que ahora mismo no sé cuál es, ha llegado todo muy bien, muy rápido, y sin ningún fallo, la verdad es que nunca he tenido ningún problema con esta página, así que os la recomiendo mucho. Acuario plantado, también tiene para acuario marino. Ya lo tengo prácticamente del todo vacío, me queda un poco, porque es que este acuario es muy grande, como para que yo solo pueda volcarlo, para quitarle bien todo ese agua, y la desgracia queda un poco sucia, pero bueno, como ya os digo, le voy a hacer un cambio del resto del agua, salvo la de los peces y la del filtro, con lo cual es casi un 90%, y la suciedad que queda aquí la limpiará el filtro, y posibles bacterias y demás que queden aquí también van a ayudar al acuario, por si acaso, para no ser reciente. Podéis ver lo negra que está el agua, y ahí tengo las rocas, con las que vamos a formar la cueva. Ya tengo el paisaje formado, voy a empezar a echar el agua ahí en la jarra para que no se me deshaga, y a poner las plantas. No se ve muy bien, pero luego cuando ya tengan las plantas puestas le pondré la luz para que lo veáis mejor. Soltamos los primeros habitantes del acuario, un caracol cebra, un caracol planordis y un alevín de gupi. He hecho un pequeño retoque al tronco que estaba haciendo. Encima de la cueva quedaba como demasiado cargado, no me gustaba, y siguiendo el consejo de mi novia lo he cambiado de sitio, todavía estaba a tiempo, he enraizado, o mejor dicho, bueno, he enganchado en esa piedra que podéis ver ahí, un montón de lechos de java que estaban en el tronco para que el tronco no quede tan cargado, y lo he colocado siguiendo la rampita esa natural que había. Me parecía que había como una especie de hueco por aquí, por esta zona, y con el tronco queda un poco tapado, y me parece que queda mejor. Una vez las plantas se pongan hacia arriba o por ahí detrás, creo que va a quedar muy bien. Soltamos la primera tanda de guipis, la molis, los darlequines y los dos rachitos. Están estresados y tienen el color un poco apagado. Ahí están todos los peces, salvo las coridoras, el ancistrus y el labio bicolor, que va a ser el último porque es el más territorial, así que va a ser el último que entra en el acuario, para que no se crea ya el jefe de ese principio. Y por fin soltamos a los últimos peces. Las tres coridoras, el ancistrus y el labio bicolor. Pues ahí lo tenéis amigos, por fin. Me ha llevado literalmente todo el día. Desde que me levanté por la mañana temprano, hasta ahora que ya es por la noche. Pero creo que ha quedado un buen resultado. A ver si se asientan las plantas, se levantan hacia arriba, los peces sacan su color, que han estado un poquito estresados con el cambio. Y dentro de unos días, cuando esté el acuario ya con todo bien, os haré un vídeo para que lo veáis como va progresando. Y aquí podéis ver cómo estaba antes el acuario y cómo está ahora. Pues eso ha sido todo amigos. Espero que os haya gustado. Decidme si ha quedado bien, qué os parece. Si es así, dadle al like, suscribiros si no lo estáis y dejadme los comentarios ahí abajo, a ver qué os ha parecido. Un saludo.